Daniel Parra El matrimonio de Sara fue un espectáculo muy hermoso Organizado todo por Adriana Mucho gusto, yo soy Raymond, el Yolanda es reggaetón Clemente en el béisbol, Messi en el fútbol Como Tiger en el golf, Ali en el box Número por número, Jackie the big boss, King Daddy Mi reloj se burla de las doce Compro una masión al lado pa' poder tener mi closet El hombre luz, luz, brillando sin linterna Con un millón de tenis, solo tengo dos pies Papi, yo como piel No sé, pero por ti el corazón me falla Siento que se estalla Tengo tu foto de fondo de pantalla Dime que pasaría si te digo que IOC y Danny Wayne en la casa Vamos a hacer un videodito bien chévere Así que, only sexiesto de pasarla La convencí y me dijo que sí Soy tu nemesis, tu sueño, tu hogar, tu envidia La dosis que te cure ese piquete de clamilla El éxito que hierve tu presión sanguínea Como el camel o tabique son puras estas líneas ¡Ay, Luli! ¡Uno a uno! ¡Cara, cara! ¡Vamos a resuelve y vamos a ver que no se para! ¡Cara! ¡Uno a uno! ¡Cara!